Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sergio Samaniego, líder de Ruteros Perú y nuevamente gracias a la invitación de Todo Motor, hoy probaremos esta pick-up, la Photon Thunland G9. ¡Suscríbete al canal! Esta pick-up llega al Perú en dos versiones, Elite y Luxury, ambas 4x4 con un motor Aucan Turbodiesel 2.0 litros, que entrega 161 HP y 390 Nm de torque. Además, esta pick-up tiene una transmisión mecánica de 6 velocidades más retroceso y norma de emisión Euro 4. En esta ocasión vamos a probar la versión Elite. En cuanto al diseño exterior, la Thunland G9 es imponente. Tiene una parrilla frontal muy robusta, faros integrados tipo LED independientes, pisaderas que vendrían a ser los estribos de material de acero, barra antihuelco, ganchos para la tolva y unos aros de aleación Sport, además de dos salidas de escape cromadas. En cuanto a sus dimensiones, es una de las pick-ups más grandes del mercado. Con más de 5.3 metros de largo, unos 96 metros de ancho y unos 87 metros de alto, la capacidad de la tolva es de una tonelada. En cuanto a seguridad, la versión Luxury trae hasta 6 airbags y esta versión Elite trae dos. Además, vienen equipadas con un sistema de control de tracción, sistemas de asistencia de pendientes, además trae un sistema de asistencia de descensos y pasó la norma de seguridad 5 estrellas de la CN-CAP. Además, la Photon Tumlan G9 tiene el sistema de frenos ABS, EBD, ESP, que es el sistema de estabilidad electrónica, entre otros. Ahora estamos en el interior de la Photon Tumlan G9 y podemos decir en líneas generales que es muy confortable. Tiene una pantalla LED de 10.25 pulgadas. Además, trae el control crucero, trae un encendido por botón, una cámara de reversa de retroceso muy amplia, cuatro puertos de USB para una máxima conectividad y un zoom roof eléctrico para la versión Luxury. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hemos terminado de realizarles la prueba de manejo a esta nueva pick-up, la Photon Tumlan G9. Y les voy a comentar mis impresiones sobre el vehículo. Queremos comentarles que la hemos estado probando por tres días, tanto en la ciudad, en la carretera, como ahora fuera de ruta acá en las dunas de Chilca. Y en conclusiones podemos decir satisfactoriamente que la camioneta cuenta con lo necesario para poder sacarla tanto de viaje largo, llevarla a tus operaciones, ya puede ser de campos, de mina, poder subir trochas. Vieron que hemos subido un cerro muy escarpado, sin ningún problema. La camioneta entrega la potencia que necesitamos al momento de trepar. En cuanto a la amortiguación, deja una sensación favorable, aprobada. La camioneta está muy bien equipada, tiene unos estribos de aluminio muy simpáticos que te permiten subir. La sensación de manejo entre la camioneta es un poquito más alta que las demás pick-ups que hemos probado. El look es algo que realmente destaca en esta Photon Thunland G9. En la ciudad nos hemos visto cómo nos miraban la gente al pasar. Bueno, también tiene un ploteo muy atractivo, pero la camioneta en líneas generales se deja jalar vista. Tiene un look frontal muy imponente. Y atrás tenemos esta jaula antihuelca muy deportiva, más los ganchos para poder montar carga posterior, que terminan de formar un look muy agresivo en esta camioneta. Y queríamos destacar, como lo mencionamos en la presentación, esta camioneta es una de las más grandes del segmento. Adicionalmente, dentro de la cabina hemos sentido mucha comodidad. El aire acondicionado funciona perfectamente. La correctividad es muy buena y lo que nos ha permitido estar a gusto en esta prueba de manejo, en tanto sol. Hemos estado muy cómodos dentro. Primero, remarcar que la capacidad de carga en ambas de las versiones es de una tonelada. Así es que la puedes montar en cualquiera de tus operaciones para el trabajo sin ningún problema y usarlo el fin de semana para salir a pasear con la familia y llevar atrás toda la logística para irnos a viajar por el Perú. Queremos agradecer especialmente nuevamente a nuestros amigos de Todo Motor por nos hacernos invitados a realizar esta prueba de manejo y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Cuídense.